Gloria, Shakira tuvo una exitosa presentación en el Tonight Show de Jimmy Fallon y ha roto 14 récords Guinness y le ha ido bien a la Shaki Bueno, pero eso de que las mujeres ya no lloran, las mujeres factura no es algo que la cantante Shakira lo asuma al 100% todo el tiempo fue captada por el lente del paparazzi llorando mientras compraba chocolates en una tienda de Nueva York Congloria, Jenna Ortega ha conquistado a los fans con su interpretación de la hija mayor de la familia Adams en Wednesday y asegura que se preocupaba encarecidamente en proteger su personaje Comenta Pero, sí, pero no todo el mundo parece estar contento con el comportamiento de la actriz y dicen que hubo momentos en los que fue poco profesional en el set de rodaje llegando a chocar con el supervisor del guión y hasta la tildaron de tóxica El Consejo Nacional de Educación Superior aprobó el nuevo marco normativo para la formación docente que sustentará el programa de excelencia y mantendrá la prueba de aptitud académica como uno de los criterios de admisión para ingresar a los estudios de las carreras de formación inicial docente y así garantizar las competencias a los futuros docentes en sus áreas Eso está muy bien, pero deberían también de prestarle atención a los dominicanos becados en España que han denunciado que Mesir no les paga la manutención Comenta Dale like Chedi García y Chelsea Bautista se unen en el podcast La Hija y la Mai donde compartirán sus experiencias de día a día Ajá ¿Y por qué todavía quedan cosas por compartir? Porque ellas viven compartiéndolo todo en redes sociales ¿Qué más que van a decir? Puerto Rico ganó y pasó a la siguiente ronda en el Clásico Mundial de Baseball Ah, pero por estar celebrando se jodió el tobillo el cerrador Edwin Díaz Suscríbete